Eliminar el pase automático del Procurador de la República a convertirse en Fiscal General de la República. Francisco Montaño tiene los detalles y nos va a ampliar la nota. Francisco, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Eduardo. Bien, pues sí, las comisiones del Senado tienen listo el dictamen para eliminar el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. El proyecto para modificar el décimo sexto transitorio del artículo 102 de la Constitución prácticamente replica la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, que abre la posibilidad incluso a que el procurador actual Raúl Cervantes también compita por el cargo. Quiero comentarte que precisamente esta condición que puso desde el principio el PAN había sido la que había apurado a la aprobación de un posible nuevo fiscal anticorrupción, pero que Emilio Gamboa, el coordinador de la fracción del PRI, pues no había cedido y prácticamente por eso no había fiscal anticorrupción. Esperemos que si acepta el pleno el martes este dictamen y le da tiempo para hacer todavía un procedimiento en el que elijan inmediatamente a un fiscal anticorrupción, podría salir en este periodo ordinario el fiscal anticorrupción en el pleno del Senado, cosa que se ve muy difícil porque este es solamente un dictamen en el que se destraba de alguna manera el pase automático, pero si el pleno no lo aprueba, pues ni siquiera podrían llevar la elección del fiscal anticorrupción en este periodo y seguramente se esperarían a que pasen las elecciones en tres estados de la república y sería hasta julio cuando podrían en la misma comisión permanente determinar quién sería el nuevo fiscal anticorrupción. Pues como de costumbre, ¿no? Pateando el bote, viendo si se aleja lo más que se pueda para tomar este tipo de decisiones. Francisco Montaño, agradezco tu información, sobre todo tus comentarios. Aquí seguimos pendientes, Adán.